Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este especial que ya es una tradición para la familia de Futuro 360 y que hacemos en el marco del principal evento de pensamiento, el principal evento científico que ocurre no solo en Chile, sino en Latinoamérica, y es Congreso Futuro 2023, que está en su duodécima versión. Ya es un pequeño bolito, Congreso Futuro del pensamiento, y hoy queremos partir esta serie de programas donde vamos a profundizar con algunos de los expositores que van a estar en Congreso Futuro, y por supuesto queremos partir con alguien de la casa, alguien que exportó Chile al mundo, ingeniero de profesión, estudió ingeniería civil, ¿quién diría en ese momento que iba a terminar donde terminaste literalmente de la mano de las estrellas? Realizó un minor de astronomía de la misma universidad y después trabajó en el telescopio BLT Cerro Paranal por cinco años para terminar en la Universidad de Arizona, donde cursó un doctorado en óptica y se especializó en diseño de telescopios. Tengo mucho más que decir de tu currículum, pero como siempre voy a decir, nos queda claro que sabes mucho de lo que vamos a hablar ahora. Bienvenido, Eduardo Vendek, gran orgullo para la ciencia chilena. Muchas gracias, Paloma. Un gusto estar aquí contigo conversando. Bueno, por si ustedes no saben, Eduardo Vendek lidera hoy el desarrollo de tecnología para construir telescopios espaciales que permitan obtener imágenes directas de exoplanetas. Vamos a desempolvar algunos de estos conceptos que ya hemos tratado muchas veces en Futuro 360 para poder entrar en esta conversación, y lo primero es la típica definición. ¿Qué es un exoplaneta, Eduardo? Bueno, los planetas, hay que partir por los planetas, son cuerpos que orbitan una estrella, y los planetas que todos aprendemos en el colegio son la Tierra, Júpiter, Saturno, tenemos nueve planetas alrededor del Sistema Solar. Que orbitan la estrella del Sol. Correcto, que orbitan el Sol. Entonces ahora la pregunta, tú en la noche te vas a la playa y miras el cielo y ves estrellas por todas partes. Todas esas estrellas son como el Sol. La pregunta, ¿esas estrellas tienen planetas o están solas? Y esos son los exoplanetas, son planetas alrededor de otras estrellas. Esa es la definición. Y es un área de ciencia distinta porque se enfoca en entender cómo se pueden formar esos planetas y si existen planetas similares al nuestro. Es un desafío muy grande porque están muy lejos y es muy difícil de estudiar. Es muy interesante lo que planteas. Bueno, tú trabajas en NASA y por lo mismo estás como en la primera línea, ¿no? De todos estos avances y estas reflexiones y probablemente muchas veces te preguntan en el asado del domingo, ¿para qué andas buscando un planeta si no vamos a llegar a él por lo pronto? Es una excelente pregunta y siempre sale. Pero hay un concepto que se llama la ciencia básica, que es la humanidad tiene que entender para poder avanzar y muchos de los descubrimientos, muchas de las cosas que finalmente cambian el mundo, resultan de ese progreso. Sin saber qué va a parecer ese progreso. Por otra parte, los exoplanetas nos permiten entender qué es lo que le va a pasar a la Tierra. O sea, estamos buscando análogos a la Tierra que ya han pasado por todos estos procesos evolutivos y los podemos observar en distintas etapas de su evolución. Como jóvenes en formación o después en la etapa final. Por lo tanto, tener un catastro y tener otros análogos similares a la Tierra nos ayuda a entender qué le va a pasar a la Tierra con el cambio climático, con los cambios en el Sol, cuando el Sol cambia de intensidad. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser importantes en el día a día de este tipo de investigación. Y en esa otra pregunta que tal vez pertenece más a la ciencia ficción de, y si encontramos un planeta en una galaxia no tan lejana, para que no sea como la de Star Wars, en una galaxia más cercana. ¿Crees tú que los humanos vamos a poder desbloquear esta capacidad de viajar tal vez realmente rápido y llegar a otro lugar de esa manera? Como lo hacían en Star Wars. Mire, yo nunca dejo impresionarme cómo todo el tiempo estamos viendo que la realidad empieza a acercarse a la ciencia ficción en distintas áreas. Miren, inteligencia artificial es las cosas que están pasando. Y en general no es un progreso lineal, es como que las cosas se quedan pegadas y de repente hay un gran salto. Y a veces no tiene que ser en otra galaxia. Yo, mi objeto de interés científico es la estrella Alfa Centauro, que es la estrella más cercana a la Tierra. Tú, si miras al cielo, la estrella más cercana que puedes llegar después de salir del sistema solar es Alfa Centauro. Está a 4,3 años luz. Y hay una probabilidad significativa que hay un planeta análogo a la Tierra. Y para mí, mi objetivo, mi carrera, es llegar a responder esa pregunta. ¿Hay un análogo a la Tierra en esa estrella o no? Imagínate el impacto que tú, la estrella más brillante, la segunda más brillante del cielo, al lado de la Cruz del Sur, y tú estás en un campamento en la noche con tu hijo, con tu familia, y puedes apuntar con el dedo y decir, mira, hijo, hija, ahí hay un planeta como nosotros. O sea, ahora es un tal vez. Y tal vez podríamos vivir ahí en no sé cuántos años más, donde logremos desbloquear no sé qué habilidad, digamos. Justamente. Y de cierta manera, viajar al 20% de la velocidad de la luz, si no es bien, es muy difícil, pero no hay ninguna ley física que lo prohíba. Hacer un viaje de 40 años con astronautas en invernación, o sea, es un poco lejano, pero no es imposible. Es lo que estamos hoy día tratando de entrenar para poder llegar a Marte, sin ir más allá. No son 40 años, pero igual va a significar un importante esfuerzo también de nuestra biología, como le preguntábamos a Darwin en la inauguración, como cree usted que nosotros vamos a poder adaptarnos, y dice como, nunca me dejo sorprender de la capacidad de adaptación de nuestra especie, ¿no? Correcto. Y quiero decir a otra cosa, o sea, primero el descubrimiento, ya, está el planeta, wow. Bueno, después, estamos diseñando la próxima misión espacial de NASA que va a ser capaz de medir si hay oxígeno, si hay clorofila. Imagínate, vamos a ser capaces, el oxígeno no existe por sí solo, si no hay árboles, si no hay vida que mantenga el oxígeno, el oxígeno se oxida, se oxida en las rocas y se desaparece, por lo tanto, uno puede detectar la molécula de oxígeno y dice, ah, aquí hay algo, por los colores podemos ver la clorofila, entonces imagínate la progresión de esas detecciones, y la emoción asociada. Ahora tú me puedes decir, pero Eduardo, pero hay cinco colores, cinco mil planetas confirmados, detectados y no sale nada. El problema es nuestra tecnología. Piense que el primer planeta que detectamos fue hace 25 años atrás, y ¿por qué no habíamos detectado antes? Porque no teníamos la tecnología de hace 25 años atrás. Ahora tenemos cinco mil, pero no hemos llegado a la sensibilidad de los telescopios para poder detectar esos análogos a la Tierra y para poder medir si hay oxígeno o clorofila. Cuando tengamos esa tecnología, yo creo que va... No hay cinco años más, porque la tecnología no avanza de forma igual que como avanzó en el pasado ahora, tiene una escala y un desarrollo que es asombroso, así que podríamos estar en muy pocos años teniendo novedades al respecto. Yo creo que en la escala de tiempo de nuestras vidas vamos a estar teniendo ese tipo de noticias muy impactantes. Eduardo, voy a volver al principio porque tú eres ingeniero. Te imagino ahí... ¿estudias en la Católica o en la Chile? En la Católica. En la Católica. Ahí con tu mochila, ingeniero, hablando de cosas de ingeniero, y terminaste en este otro lugar. Y me encantaría, si pudieras, tal vez brevemente, mostrar cómo fue ese viaje y cuál fue como el momento eureka en que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo no me voy a dedicar a lo típico de la ingeniería, sino que me voy a lanzar a un universo que está inexplorado y que es fascinante. Lo digo porque realmente en carreras como la tuya, en quien descansa el futuro de nuestra especie hoy, necesitamos que muchos ingenieros e ingenieras y biólogos y biólogas se hagan preguntas así de centrales para poder destrabar los grandes desafíos del momento. Claro, justamente. Y a veces uno está... Te voy a contar una historia aún más interesante. Yo estaba en la Universidad Católica y soñaba con la idea de los observatorios, y la idea de trabajar en NASA no estaba fuera de las posibilidades, era como un sueño, pero no un sueño al que yo estaba aspirando, porque como que no era viable. Y me fui a trabajar en los observatorios, a Cerro Panaral, me expuse más al ambiente internacional. Estoy muy agradecido de la carrera, el tiempo en Panaral fue fantástico, la interacción con el ambiente europeo. Pero también al mismo tiempo me di cuenta que había como un límite, y que la única manera de pasar al paso siguiente, de no estar solo haciendo operaciones, sino que de poder diseñar, de poder crear, de entender los fundamentos, de yo mismo plantearme las preguntas científicas que quería responder, era ir a estudiar y hacer un doctorado. Y ahí fue cuando me fui a hacer el doctorado con la idea de volver a Chile. Con la idea de, ya yo voy a volver a... Pero se dio la oportunidad de ir a trabajar a NASA, porque parte de la investigación que hice tuvo muy buenos resultados, y era estratégica para la agencia, así que me salió la posibilidad de quedarme. Pero ese cambio, que en algún minuto es como, sí, es un sueño, pero no un sueño al que yo estoy trabajando, a, sí, es verdad, puede ser, ocurrió cuando me sentí limitado y sentí que tenía que ir afuera al... A poder hacer nuevas preguntas. Exactamente. Esa es la pregunta la que te impulsa a buscar esos otros horizontes, pero es Chile, con sus ventanas al mundo, el que te abre las puertas. Porque en el fondo lo que planteas de Panaral es muy relevante. Entonces, particularmente en el mundo de la observación espacial, es donde nosotros tenemos hoy día una voz muy relevante que dar, y una forma muy concreta de estar en contacto con lo más importante del planeta, ¿no? Tú dijiste lo clave, es de estar en contacto con los científicos más importantes y con lo último que está pasando. Entonces, en ese minuto fue yo, como el ingeniero de la Católica, empecé a comunicarme con otros científicos internacionales, de darme cuenta que sí, que había algo por hacer. Entonces, es súper importante hacer buenas prácticas, ir a organizaciones internacionales, tratar de salir de la burbuja. Porque eso es lo que te abre la mente y te permite ver de verdad cuál es tu sueño. Si no, a veces uno no sabe, no conoce ese sueño. Totalmente. Eduardo, nos quedan muy poquitos minutos, pero quisiera, sobre la base de esta invitación que hace Congreso Futuro Sin Límite Real, saber cuál es, qué tiene tu libretita anotada, lo que uno no se puede perder dentro de esta semana, dentro de eso, tu mismo panel, qué cosa no se debiera perder la gente que va a estar viendo nuestro programa. Bueno, hoy día en nuestro panel vamos a tener una experiencia muy entretenida, en donde vamos a partir con el premio Nobel John Mather. John es un científico norteamericano que fue el impulsor del nuevo telescopio espacial James Webb, y que es una maravilla la ingeniería. Y vamos a tener el honor de tener a John contándonos de cómo gestionó el telescopio y de las primeras, de todo el proceso de comisionamiento. Piensa que este es el primer telescopio que se ensambla en el espacio. Este telescopio se arma él mismo en el espacio. Después vamos a tener a la directora del Space Telescope, que administra. Entonces vamos a ver, la directora de este proyecto nos va a contar cómo se administra un observatorio espacial de este estilo, y que también administra el telescopio espacial Hubble. Y así vamos a ir en un recorrido con otros speakers, hasta llegar al área de protección planetaria, con Adriana Blakovich de NASA, que nos va a contar cómo protegemos la Tierra cuando traigamos muestras de Marte. Y cómo protegemos Marte de que no estemos llevando vida de la Tierra. Esa es una de las grandes problemas, ¿verdad? Exactamente, porque imagínate, enviamos estas misiones para buscar vida, y quizás detectamos nuestra propia vida, o quizás creamos una propagación de vida en la Tierra. Entonces hay toda una serie de protocolos. Entonces es muy interesante escuchar cómo se hace esto. Ahí nos preocupamos de esto, y cómo se hace. También vamos a estar con J.J. Hastings conversando de cómo, qué le pasa a los astronautas en el espacio. Cómo pierden calcio, cómo cambian los músculos, los peligros, la radiación. Y qué nos va a pasar cuando viajemos a Marte, y cuando viajemos quizás a Alfa Centauro. Entonces, las futuras generaciones, si quieren meterse en estos temas interesantes, empezar a aprender y a soñar. Bueno, estas conversaciones que nos proponen, y otras son las que van a estar disponibles durante toda la semana de Congreso Futuro. Y tanto este panel de Eduardo Vendek, como otros, van a poder ser revisados día a día. Se va a estar subiendo todo el material, y así ustedes van a poder comentarlo, si se lo perdieron al más puro estilo que estamos acostumbrados ahora. Porque quién tiene una hora exacta para ver algo, ¿verdad? La oferta es que se conecten con nosotros a través de Futuro 360, que siempre está disponible para traerles a ustedes lo mejor de Congreso Futuro, la síntesis y también el programa largo que se está transmitiendo permanentemente a través de nuestra página. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Volvemos con este especial de Congreso Futuro en el marco de esta duodécima versión del fantástico evento del que además somos parte, que está fascinante más que nunca. Para que ustedes se hagan una idea de cuáles son los grandes hitos que produjo la primera jornada de Congreso Futuro, es que tenemos esta profunda nota de Natalia Muñoz. Fue el primer científico en subirse al estrado de Congreso Futuro 2023, una demostración de que no existe límite real y abre de forma histórica la duodécima versión del evento de divulgación científica más importante de América Latina. Gracias a la inteligencia artificial, se revivió al científico más influyente de la historia. ¿Qué opina Darwin de la humanidad de hoy? Lo pudo responder en Congreso Futuro. Deberíamos siempre evaluar las consecuencias de nuestras acciones y asegurarnos de que no estamos dañando otras formas de vida o rompiendo el equilibrio natural del medio ambiente. También deberíamos tener en cuenta las implicaciones éticas de alterar nuestra biología y considerar el impacto que puede tener en generaciones futuras. Darwin, el que ustedes ven, es un metahuman, es decir, un avatar realista, el cual se logró tras seis meses de entrenamiento de algoritmos capaces de procesar todo lo que escribió el padre de la teoría de la evolución en vida. Estas ya sean cartas, notas, libros y publicaciones científicas. Las respuestas de esta IA son autónomas y es lo que eventualmente Darwin podría haber dicho hoy si estuviese vivo. Una conversación única que vivieron los asistentes de Congreso Futuro y que dejó incluso sorprendidos a los expositores. Me preguntaba, ¿qué aprendizajes y conocimientos le trajo el conocer y entender la naturaleza? Como científico, me he recordado constantemente lo que nos queda por aprender del mundo de la naturaleza. Eso me ha hecho ser una persona más humilde y estar más consciente de mis limitaciones y las del conocimiento humano. Realmente me sorprendió. Al comienzo, dudé de mí misma y me pregunté, ¿cómo Darwin puede estar vivo? Un comienzo que sin duda dejó sorprendidos a todos. Es parte de este viaje de la democratización del conocimiento que estará presente toda la semana con más de 100 expositores internacionales y nacionales de alto nivel. Sin límite real es el eslogan por lo que el presidente de la república también se puso a tono con el lenguaje usado en las tecnologías. Permítame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen algún NFT? Dos mil. Muy bien, mira. Ahí está. El futuro está presente. Es una imagen, pero la idea de comprarlo es que se vuelve totalmente tuyo. Es claramente el espíritu de Congreso Futuro. Un punto de encuentro para el análisis político, internacional, la crisis climática, el trabajo y ciudades del futuro, la educación y también los cuidados a nuestro cuerpo y la salud mental. Donde el mandatario también realizó una autocrítica por el cierre de las escuelas en pandemia y alertó sobre la importancia de fortalecer la democracia. Para que la ciencia y la tecnología sean realmente liberadoras, las sociedades en las cuales se desarrollan tienen que ser democráticas y libres. Lo que nos inspira fue el nombre de la primera jornada que cuestionó el reconocernos en el algoritmo con expositores internacionales de primer nivel. Durante la tarde nos delumbró el avance científico fuera de este planeta. Me tengo que preguntar a mí mismo, ¿queremos parar de pensar? ¿Queremos parar de soñar? Creo que este es un importante aspecto con el que tenemos que acercarnos a estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial. La protección planetaria es una ciencia de nichos. Sin embargo, es muy importante que cuando vayamos a explorar el universo lo hagamos con responsabilidad. ¿En qué estamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y hasta dónde queremos llegar? Son los nombres de los bloques que aún quedan por ver el resto de la semana. Educación y democratización al estilo de Congreso Futuro. Una experiencia única que no te puedes perder. Y como Congreso Futuro tiene esta vocación de estar presente en todos los rincones de Chile en todas las regiones porque el objetivo de descentralizar la ciencia es un objetivo central para poder cumplir el propósito de dar más acceso y provocar más conversaciones relacionadas con el conocimiento es que esta vez quisimos hacer una especie de breves de cuáles van a ser las actividades más importantes que están ocurriendo a lo largo del país en el marco de este Congreso Futuro 2023. Las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá contarán con charlas enfocadas en educación y astronomía. La doctora en filosofía y ciencias de la educación Anne Forés Miravalles será la encargada de llevar adelante una presentación centrada en resiliencia en neuroeducación y compromiso por la educación en el auditorio de medicina de la Universidad de Tarapacá. Mientras tanto en el aula magna de la Universidad Arturo Prat en Iquique Miguel Alcubierre Físico e Investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM expondrá sobre su investigación que implica la posibilidad de viajar más rápido que la luz. El Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso será el lugar elegido para la jornada de Congreso Futuro en la región. Desde la neurociencia hasta la crisis climática serán los temas abordados durante la jornada del día martes. La física y neurocientífica de la Universidad de Harvard Divya Chander tocará temas como la longevidad humana. También estará presente Jaden Hastings doctora de la Universidad de Melbourne especializada en el estudio de vida en ambientes extremos y aislados. Para hablar sobre la necesidad de conciencia de la crisis climática estará Jennifer Gavries catedrática de medios de comunicación cultura y medio ambiente en el departamento de sociología de la Universidad de Cambridge. Y si viajamos al sur de nuestro país tendremos la visita de Nancy Levinson directora interina del Space Telescope Science Institute en Baltimore un centro de operaciones multimisión para los observatorios astronómicos más importantes de NASA como el Hubble y el James Webb. Nancy estará en el Teatro Regional de Concepción en la región de Bío Bío. Mientras tanto en la Araucanía Laurent Anthony delegado francés en la Asociación Internacional para el Hidrógeno y Pilas de Combustible en la Economía dará una charla sobre el desarrollo de tecnología que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Ha sido un día realmente apasionante el que hemos vivido en la primera jornada de Congreso Futuro y queremos por supuesto dejarlos invitados a las siguientes jornadas. Nos quedan cinco porque este año Congreso Futuro dura seis días completos vamos a volver a tener a Werner Herzog el sábado estrenando un documental que justamente reflexiona sobre todas las transformaciones que estamos viviendo en esta era digital. De esto y mucho más viene la cobertura de Futuro 360 que está en el mundo digital generando reportes a través de nuestra página permanentemente y también dentro de las pantallas de CNN que vamos a estar visitando cada uno de los espacios de la programación para acompañarlos en este Congreso Futuro 2023 sin límite real. Nos vemos.